La mujer que acusó de acoso sexual al fallecido alcalde de Seúl, Park Gung-so, rechazó este miércoles la investigación propuesta por el ayuntamiento sobre su caso y reclamó un proceso independiente a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Centro de Apoyo para la Violencia Sexual en Corea pidió en una rueda de prensa que una entidad externa investigue el caso y no el gobierno de Seúl. Esta asociación y la letrada de la víctima han dicho que presentarán la semana que viene una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La abogada de la mujer, que ha asegurado que fue víctima de Park durante los años en los que era una de sus asistentes y que el acoso, en forma de tocamientos y mensajes inapropiados, persistió incluso cuando logró ser trasladada del departamento. El cadáver de Park fue hallado en un monte de Seúl el pasado 10 de julio y todo apunta que se quitó la vida a raíz de que la supuesta víctima presentara un día antes una denuncia por abuso sexual. La policía cerró el caso tras el fallecimiento de Park, de acuerdo con lo que dispone de la ley surcoreana cuando muere un sospechoso. Pero la ex asistente y las asociaciones que la apoyan reclamaron una investigación.